que no sabes cocinar menor estás pasando es penas venga y le enseño a hacer una carne en rollo ricky deliciosa saco el carne molida la que te guste el pollo rejo cerdo la línea es lecha sal ajo al niño lo que usted guste luego le mete las verduritas la zanahora y la habichuela que no pueden faltar nunca mira mira como la acomodo y en el centro le meto la salchicha el chorizo la tocineta lo que a usted guste menor luego de eso vas a formar el rollo mira mira como forma el rollo de fácil hacerlo así no te vaya a complicar y le metes unas dos o tres capas de aluminio de más para que esa vuelta no te se te vaya a reventar menor y mirada solapado vas a meter dos horas y dos horas a que eso hierba que de miedo que eso de candela de lo lindo papi o no sin mente como yo soy garoso hice varios que yo soy garoso menor yo soy así luego de eso menor mira mira como queda delicioso mira mira eso te desvara de lo que sea queda rico sirve con lo que vos quieras vemos en un próximo vídeo y aprende a cocinar a solapado chao chau